Muy buenos días queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a esta oración de la mañana laudes de este sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario vamos a invocar la santa presencia del espíritu de dios en esta mañana si padre en el nombre de jesús envía tu espíritu santo ven a transformar nuestra vida ven a llenarnos de tu amor de tu dulzura de tu paz de tu bondad ven espíritu santo infunde tus siete dones espíritu de dios ven espíritu santo a los dóciles a tu acción espíritu santo haznos dóciles a tu acción que nos dejemos guiar que nos dejemos penetrar llenar de tu presencia santa espíritu de dios ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el salmo 94 del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el día del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo durante cuarenta años aquella generación me asqueo y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por esto jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémoslo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias señor por la aurora gracias por el nuevo día gracias por la eucaristía gracias por nuestra señora y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino gracias por el don divino de tu paz y de tu amor la alegría y el dolor al compartir tu camino gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo por los siglos de los siglos amén salmo 118 versos del 145 al 152 me adelanto a la aurora pidiendo auxilio te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las a las vigilias meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu bondad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio cántico tomado del libro del éxodo capítulo 15 versos del 1 al 4 del 8 al 13 del 17 al 18 es un himno a dios después de la victoria del mar rojo mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor su brima es su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano me sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temible por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los trago la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación salmo 116 invitación universal a la alabanza divina alabada al señor todas las naciones alabada al señor todas las naciones aclamarlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad al señor todas las naciones lectura breve tomada de la segunda carta de pedro capítulo 1 versos del 10 al 11 hermanos hermanos poned cada vez más ahínco en ir ratificando nuestro vuestro llamamiento y elección si lo hacéis así no fallaréis nunca y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo palabra de dios te alabamos señor responsorio breve a ti grito señor tú eres mi refugio a ti grito señor tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida tú eres mi refugio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti grito señor tú eres mi refugio cántico evangélico ilumina señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte preces bendigamos a cristo que para ser ante dios el sumo sacerdote compasivo y fiel quiso parecerse en todo menos en el pecado a sus hermanos y supliquemos le diciendo concédenos señor los tesoros de tu amor concédenos señor los tesoros de tu amor que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones concédenos señor concédenos señor los tesoros de tu amor tú que tuviste por madre a maría siempre dócil a tu palabra encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella según tu voluntad concédenos señor los tesoros de tu amor señor haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa anhelemos la vida eterna y por la fe la esperanza y el amor gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino concédenos señor los tesoros de tu amor señor te pedimos por la iglesia católica por el papa y sus intenciones por todos los sacerdotes diáconos seminaristas todos los religiosos y religiosas para que pongas siempre el espíritu santo en ellos y sea el espíritu santo que los guíe cada día de su vida concédenos señor los tesoros de tu amor te presentamos el mundo entero sus gobernantes te pedimos paz para la humanidad señor si señor jesús pon tu sabiduría en los gobernantes pon tu espíritu santo en cada gobernante de cada país del mundo entero para que ellos sobren de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad concédenos señor los tesoros de tu amor señor jesús te pedimos por el fin de esta pandemia te presentamos nuestro país concédenos señor los tesoros de tu amor señor jesús te seguimos pidiendo por todos los enfermos de cáncer de covid de cualquier otra enfermedad que están en cuidados intensivos enfermos que están en sus casas que no tienen quien los cuide que están solos que pasan tanto trabajo que sienten dolor que no tienen quien los ayude que no tienen medicamentos para tomar señor ten misericordia de cada uno de ellos envía una mano generosa que los pueda ayudar concédenos señor los tesoros de tu amor te pedimos señor por todas las intenciones colocadas en nuestras redes sociales tú las conoces a cada una tú sabes lo que necesita conforme a tu voluntad concédele señor lo que piden concédenos señor los tesoros de tu amor te seguimos presentando la salud de Ingrid Meregildo te seguimos presentando las intenciones de Pilar Meram las intenciones de Luisa Céspedes de Laura Muñoz de Marielena Payano te seguimos presentando también señor te seguimos presentando las intenciones de Alberta Cueva para que tengas misericordia y escuche cada una de esas peticiones señor concédenos señor los tesoros de tu amor te presentamos las necesidades de cada uno de los suscriptores de este canal concédenos señor los tesoros de tu amor señor atiende a nuestras súplicas mira señor te presentamos la salud de Isabel y su familia la salud de Ángel Mejía la salud de Agustina te presentamos la operación que tendrá Angelina te seguimos presentando señor las benditas almas del purgatorio te presentamos el eterno descanso del alma de Glen y Payano concédenos señor los tesoros de tu amor te presentamos también al padre Elvin de los santos y su familia su ministerio todo todo él te lo presentamos para que en tu infinita misericordia sigas guiándolo y él siga siendo siempre el buen pastor de sus ovejas que tú le has encomendado concédenos señor los tesoros de tu amor seguimos presentando la comunidad bajo el manto de María Santísima y la fundación FUDECAM para que siempre obres tu santa voluntad en cada uno de sus integrantes concédenos señor los tesoros de tu amor con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndolo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal te pedimos Señor que la claridad de la resurrección de tu hijo ilumine las dificultades de nuestra vida que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bien mis hermanos hemos llegado al final de esta oración de la mañana que tengan un feliz sábado y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos Dios les bendiga Virgen María Santísima Virgen María Santísima y con